Bienvenidos al podcast de actualidad del día 13 de noviembre del año 2024. Empezaremos con una noticia de las que ya no son noticia, valga la ironía, ya es que han detenido a tres argelinos por haber apuñalado y robado a un menor. Después continuaremos hablando de esta suerte de estafa de las dos caras de la misma moneda, Partido Popular y Partido Socialista, y es que Úrsula Underlegend apoyará a Teresa Rivera, de quien hemos tenido que hablar recientemente, por la gestión de la gota fría y también por su implicación en la trama de los hidrocarburos dentro del caso PSOE. No es lo único de lo que tenemos que hablar, hay que hablar de la comparecencia de Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid, cómo ha ido esquivando las preguntas, y también de la causa que tiene abierta el juez peinado contra la mujer del presidente para a continuación proceder a hablar de la gestión de la gota fría, las implicaciones que tiene, cómo Sánchez ha huido a Azerbaiyán para no dar explicaciones, y cerraremos después en Economía, donde hablaremos de la subida fiscal que ya prepara el gobierno. Detenidos tres argelinos por agredir, apuñalar y robar un teléfono a un menor en Palma. Esto, como decía al principio, ya no es noticia, es el pan de cada día, y lamentablemente nos estamos malacostumbrando a este tipo de noticias cuando no deberíamos de permitirlo. La Policía Nacional ha detenido a tres jóvenes argelinos de 19 años por supuestamente agredir, apuñalar y robar un teléfono móvil a un menor de edad en el barrio palmesano de Son Gotleu. Los hechos tuvieron lugar, no sé pronunciar mallorquín, los hechos tuvieron lugar sobre las nueve de la noche el pasado lunes, cuando desde un centro hospitalario de la ciudad alertaron a los agentes de que menor había ingresado con heridas por arma blanca. Hasta allí se desplazaron varios policías, y bueno, le habían producido varias heridas por las que sangraba de forma abundante y para las que precisó puntos de sutura. Todo su relato estaba caminando por una calle cuando se cruzó con tres jóvenes, quienes se dirigieron a él de forma intimidatoria y le exigieron que les entregase el móvil. Él se negó a lo que respondieron inmovilizando en el suelo, propinándole puñetazos y apuñalándole dos veces en una pierna con un cuchillo. Avanzadas las pesquisas, los agentes comprobaron que los sospechosos son tres jóvenes de 19 años y origen, o sorpresa, no se podía saber, argelino, no comían jamón. Continuando, Bonderleyen manifiesta la confianza en Teresa Rivera para que sea comisaria. Nada ha cambiado. Bueno, yo tengo ya dolor en la lengua de repetir que son lo mismo, que el bipartidismo es la vanguardia y la retaguardia del mismo régimen, que comparten amos, pero hay gente que todavía no lo quiere ver. La Comisión Europea ha afirmado que nada ha cambiado en la confianza de la jefa del Ejecutivo, Bonderleyen, sobre Teresa Rivera al asignarle una vicepresidencia ejecutiva en el diseño del Colegio de Comisarios. En este sentido, el portavojefe de Bonderleyen, Eric Mamer, asegura que el Parlamento tiene un proceso de comparecencias y la presidenta ha otorgado su confianza. El martes, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, fue sometida a un examen para ocupar la vicepresidencia, pero la evaluación que debió emitirse tras su audiencia ha quedado aplazada sin fecha por acuerdo entre los partidos de la Gran Coalición. Vox, que lanzó una campaña el lunes en la que pidió a los españoles que enviaran correos y mensajes directos a los líderes y eurodiputados, exigiendo un rechazo firme a la candidatura de Rivera, ha liderado la oposición a la dirigente socialista. Todos los aquí presentes, antes de votar su candidatura, deben saber que usted es responsable de la tragedia en Valencia, le expetó Buxade. Ahora ya entramos a hablar de Begoña Gómez, Manuel Manaén, para el debate. Begoña Gómez se niega a responder las preguntas y se presenta como víctima de una campaña de bulos. Los que comparten colchón acaban siendo de la misma condición. Y aquí tenéis un ejemplo porque esto lo decía también Sánchez. Begoña, mujer del presidente del gobierno, se ha negado a responder a las preguntas de los diferentes partidos en la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid. Begoña se ha presentado como víctima de una campaña de bulos y ha arremetido contra la comisión. Gómez entró directamente por el garaje rodeada de un fuerte operativo policial. Cuando no es nadie, pero bueno. La mujer del presidente estuvo acompañada por Antonio Camacho, que es su abogado, y a continuación comparecieron Joaquín Goyache, rector de la Complutense, y la interventora de la Universidad María Elvira Gutiérrez. Begoña fue... fue sido, bueno, me imagino que querrían decir Begoña ha sido. Begoña ha sido recibida en el mismo aparcamiento por el secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, como anfitrión. La sesión se abrió con una intervención de dos minutos del PP, después la portavoz popular Mercedes Zarzalejo le interrogó durante 20 minutos, mientras ella se mantenía imperterrita. Bueno, no, yo considero por su cara que estaba confusa. La única intervención de la mujer de Sánchez fue para decir que lleva trabajando en el sector de la consultoría y el profesorado más de 25 años. También subrayó que hace 12 años inició una colaboración en la Complutense con los máster de títulos propios centrados en proyectos sociales. Bueno, se le olvidó decir que no tenía titulación homologable, que no le informaron a los patrocinadores del número de alumnos, que se apropió del máster, que tomó fondos de la Complutense para la página web, y un sinfín de cosas que hemos ido comentando las semanas anteriores, ¿no? Pero bueno, en fin, no, estos son problemas de memoria, como cuando Carmen Calvo decía el presidente nunca ha dicho eso cuando Sánchez sí lo había dicho. Les falla un poco la memoria a los socialistas. Así fabricó Gómez la invitación brasileña para no ver al juez peinado. Carlos Cuesta y Melángel Pérez hablan del viaje de Begoña para no declarar delante del juez, luego hablaremos de ello. Ya lo hizo en la India y lo vuelve a hacer ahora en Brasil. Begoña, con cuatro imputaciones y en la reciente visita presidencial a la India, visitó a una importante universidad donde fue recibida como presidenta. Uno de los focos de negocio de la mujer del presidente es, precisamente, el área universitaria. Pues bien, la disculpa apuesta por Brasil para que Gómez sea libre de acudir al juzgado, servirá además para que la mujer de Sánchez haga más negocios mientras se le investiga por ello. Estas son las 20 preguntas que Begoña Gómez no ha respondido a la comisión de investigación. Manuel Manaén nuevamente para el debate. Begoña se ha negado a responder las preguntas. Después, la portavoz popular, Mercedes Sarzalejo ha tenido 20 minutos de careo con ella. Las 20 preguntas. ¿Cuál era su vinculación con la universidad? ¿Se presentó usted a algún proceso de selección? ¿Usted, con un bachiller y un título no oficial de una academia, ha conseguido saltarse todo este proceso de competición de muchos años? ¿Cuál ha sido la pasarela, señora de Sánchez? ¿Cuándo iba por ahí dando charlas de congreso en congreso, se presentaba como licenciada en marketing y dirección de empresas? ¿Por qué lo hacía si no era licenciada? ¿Quién llamó al rector para pedirle que fuera a Moncloa? ¿Fue usted personalmente? ¿Fue su secretaria? ¿Fue su marido? En julio del 2020, el rector acudió a la Moncloa. ¿Quién le recibe y dónde se reunieron? ¿En su presidencia, en la sede de presidencia? ¿Cuánto duró esa reunión? Si resulta que el propio convenio señala que la comisión de seguimiento proponía a un director de la cátedra de entre los profesores o antiguos PAS con vinculación permanente y usted no era ni una cosa ni la otra, ¿no le parecía raro que la propusiera en directora? Además de los 70, 90 y hasta 140 euros que cobrara la hora, cobraba, me imagino que quisieron poner, por labores docentes, ¿cuánto cobraba por la dirección de la cátedra y de los máster? De las 54 cátedras que tiene la universidad, resulta que la suya se situaba entre las 8 o mejor dotadas económicamente. El mérito de tan cuantiosa financiación es suyo de la universidad o de su marido. Está claro que usted tuvo una ardua tarea en la captación de fondos para su cátedra. Díganos, ¿en el seno de esa labor de captación tuvo relación con Hidalgo, quien fuera CEO de Globalia y negociador del rescate de IriEuropa? ¿Puede decirnos si su cátedra ha tenido alguna relación con esta empresa o con alguna de sus filiales? Usted se desplazó a la sede de Globalia para mantener un encuentro con Hidalgo. El segundo, porque el primero ya se había producido el 24 de junio de ese mismo año, es decir, casi un mes antes. ¿Hablaron en esa reunión de captación de fondos para su cátedra? Obviamente no, bueno, hablaron del rescate de IriEuropa. Seguramente. Señora Gómez, la UCO ha pedido ampliar las diligencias de la instrucción sobre todas estas conexiones, señalando que deben ser objeto de un estudio más exhaustivo. ¿No cree usted que, antes de enterarnos por un nuevo informe de la UCO, podría aclarar aquí si hay algún vínculo más con su cátedra? Meses antes de estas reuniones a las que me he referido, en septiembre de 2019, Hidalgo y usted se encontraron en San Petersburgo en el contexto de la Asamblea General de la OMMT. ¿Por qué? Casualmente también acudió Víctor Daldama, un encuentro del que se han publicado muchas cosas que nos podría aclarar, como por ejemplo, se reunió con estas dos personas, presuntamente sí en un hotel, con uno de ellos. Si se produjo dicha reunión, ¿dónde fue? En el hotel donde se celebraba la cumbre. ¿Estaba usted allí en calidad de directora de la cátedra o en calidad de mujer de Sánchez? ¿Y quién pago ese viaje? ¿Lo pago la universidad a Moncloa o Globalia? ¿Nos puede aclarar alguna de estas cuestiones? 14. ¿Se apoderó usted del software que ordenó desarrollar para la cátedra que dirigía y que se financió con fondos de la Complutense? Para el desarrollo o implementación de la plataforma Transforma TSC hubo tres contrataciones, por un total, de 102.848 euros con una utilización no adecuada a la contratación menor. ¿En qué consistían cada uno de estos contratos? ¿Por qué dio conformidad a estas tres facturas? ¿Puso algún reparo o la intervención a la hora de pagar estas facturas? ¿Cómo es posible que usted, sin ser ingeniera informática, firmara un pliego de prescripciones técnicas con su firma digital? ¿La universidad le dio facultades para hacer este tipo de cosas? 17. ¿Hubo tres empresas, Telefónica, Indra y Google, que desarrollaron en una fase inicial ese software de manera gratuita? ¿Cómo convenció a estas grandes empresas para que trabajaran gratis para usted? ¿Cree que si algún autónomo nos está escuchando y necesitara un programa informático, podría pedirles a estas empresas que se lo diseñen gratis? 18. ¿Cree que les recibiría el mismísimo presidente de Indra? Los profesionales 18 que llevan su defensa han declarado en estos últimos días que ese software nunca existió. ¿Entonces, por qué firmó la conformidad de las facturas? 19. Si nunca existió, ¿qué era lo que ofrecía a los empresarios que asistían a los talleres? 20. Señora Gómez, usted que se ha disfrazado de directora de la cátedra y codirectora de másteres, que ha utilizado la universidad a su antojo disponiendo de fondos públicos en beneficio de sus negocios, que está aprovechándose de las instituciones del Estado para sus intereses particulares, que se ha hecho valer de su condición de esposa de Sánchez para conseguir sus propósitos, usted que tanto defienda a los jóvenes, ¿cómo cree que se sienten? ¿Qué cree que pueden pensar todos estos jóvenes que se esfuerzan cada día por labrarse un futuro profesional? Begoña, en la Asamblea de Madrid, más pronto que tarde, la verdad, pondrá las cosas en su sitio, esperemos que así sea. En otro orden de cosas, Goyache, entre las contradicciones y su negativa a entrar en el polémico software, sé lo que me estoy jugando, Olivia Moya y Sandra León para Libertad Digital, la comparecencia del rector, Joaquín Goyache, en la comisión de investigación era el segundo plato después de la comparecencia de Begoña. El rector, imputado también por el juez peinado, volvió a relatar, como ya hiciera en sede judicial, que la secretaría de Begoña se puso en contacto con la suya. Me puso al teléfono y me propuso una reunión. Se barajó a hacer una videoconferencia, pero al final la señora Gómez propuso hacer la reunión en Moncloa. El rector no vio ningún problema porque iba a ser más fácil por temas de seguridad biológica y acudí. Quien le recibió en la Moncloa pregunta a la portavoz Mercedes Zarzalejo, no lo sé, una persona de protocolo. Y donde se reunieron, no lo sé, yo siempre digo en bromas, señoría, yo me pierdo en mi casa para ir al baño. La cara de Begoña cuando le preguntaron cómo logró dirigir un máster del que ni podría haber sido alumna. Gonzaga Durán para Oqué Diario. ¿Cómo logró dirigir un máster del que ni tan siquiera podría haber sido alumna? Begoña Gómez ha adoptado una actitud seria y fría. La catedrática Begoña Gómez bajó 35 veces la cabeza para leer su intervención de apenas 3 minutos, nuevamente Gonzaga Durán para Oqué Diario. Begoña, y titular de una catedra extraordinaria, amén que mujer de Sánchez, ha sido incapaz de pronunciar sin leer su intervención. Desde hace 25 años, nos dijo Begoña, trabajo en consultoría y docencia, he coordinado equipos, he dirigido proyectos, he asesorado a más de medio centenar de profesionales, en el sector privado y en el tercer sector. La esposa de Sánchez ha recalcado también la colección de denuncias judiciales y la cantidad de bulos. Peinado descarta, nos dicen desde Voz Populi, retirar el pasaporte a Begoña, pero la cita de nuevo para dentro de un mes. Gemahuesca, el juez, Peinado no acordará ninguna medida cautelar contra Begoña Gómez tras comunicarle a esta que no puede ir el próximo lunes por ir a la cumbre del G20 en Brasil. Obviamente, el G20 no se puede perder la presencia de Begoña, una persona tan ilustre es muy importante que esté allí, como vas a privar a los líderes mundiales de una persona que te dice que si tienes un restaurante no tienes que llevarle al cliente lo que te pida, sino una alternativa saludable. Además, le cita formalmente para interrogarla por esta nueva línea de investigación el próximo 18 de diciembre. Así lo acuerda en dos resoluciones separadas en las que explica en relación con la petición de las acusaciones de que se le retire el pasaporte si no acudía el próximo lunes, que sería, según el criterio del juez, una medida innecesaria y desproporcionada. Bien, la jurisprudencia es clara en el caso de las riadas, abrimos el bloque de la gota fría. Rivera es la principal responsable y como recuerdo, pues este paripé del bipartidismo, pues Ursula von der Leyen decía que mantiene la confianza en Teresa Rivera, pues ¿por qué no? O porque, en fin, que cada quien saque la lectura, que estime conveniente, yo ya sé lo que pasa aquí y el que no lo quiera ver, pues yo ahí no puedo hacer nada. Para mí sería muy cómodo jugar a dos bandas y lo mismo alabar la figura de Ayuso que la de defender a Vox, como hacen algunas personas, no mojarme y decir, no, no, el PP es una maravilla igual que Vox, ojalá haya una unión, el objetivo es echar a Sánchez, pero entonces no estaría siendo una persona honesta con sus creencias y me niego a participar de este paripé de pretender que el PP supone algo distinto al PSOE, porque, como veíamos ayer, Borja Semper ya ha salido diciendo que no iban a hacer saña con Teresa Rivera. El Ministerio de Transición Ecológica, Teresa Rivera, dirige las confederaciones hidrográficas y son los responsables de la limpieza de los ríos. En enero de 2018, la Audiencia Nacional condenaba al Estado a indemnizar con 42.081 euros a un agricultor en Zaragoza y, bueno, esto explicaría que, si alguien se tiene que hacer cargo, sería el Estado. La Audiencia Nacional respondía así a la reclamación del ciudadano. El papel de Rivera, pese a la lejanía de la sentencia, es inevitable pensar en las inundaciones de Valencia, la falta de mantenimiento en los cauces de los ríos, la ausencia de previsión y controles. Decir que ayer estuvimos en mi programa de radio La Charleta en Multicanal. Raúl, también conocido como el CIS o Murciano Encabronado, pues estuvo hablándonos de cuáles son las empresas que contratan con Defensa y con Interior y cómo probablemente sean quienes van a sacar tajada esta desgracia y cómo van a convertir los muertos en dinero. Os invito a que lo veáis porque es muy esclarecedor. Ahora decenas de miles de afectados esperan ayudas públicas y créditos para nuevamente encauzar sus vidas. La última responsable de las confederaciones es el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Rivera. Y criterios para reclamar, el Tribunal Supremo ha recogido en diferentes fallos los requisitos para exigir responsabilidad patrimonial y según apunta el alto tribunal, tiene que haber un hecho imputable a la Administración. En otro orden de cosas, el Supremo acumula nueve denuncias contra el Gobierno de Sánchez por homicidio imprudente y omisión del socorro, demandas de Vox, Manos Limpias y Justicia Europa. El Tribunal Supremo ha recibido hasta el momento nueve denuncias o crellas relacionadas con la Dana de Valencia por delitos como omisión del deber de socorro u homicidio imprudente. También ha actuado ante la Asalada de lo Penal. Estas acciones se dirigen en su mayoría contra Sánchez, Grande Marlaska, Margarita Robles y Teresa Rivera. Que vuelvo a repetir, según el PP, es una maravilla de mujer y tiene que estar ahí. Aunque luego aquí, de cara a tener fragmentos que mostrar en la COPE o en el programa de Alsina o en el programa de Federico, pues sí que le ponen cara de perro. A la hora de la verdad, ya sabemos que van totalmente de la mano. También hay denuncias para Amazon. Precisamente el Tribunal Superior de Justicia registró el pasado lunes una querella contra Amazon, también de Justicia Europa, que está personada en varias causas contra el Partido Socialista también. Como en criterio entienden que es un problema del bipartidismo. Las preguntas tras la gota fría que lanza Bascal que tilda la actuación de Sánchez de criminal y psicopática. Natalia Cristóbal para el debate. Vox ha insistido estos días en que existe una diferencia en la actuación de Amazon y Sánchez. Es evidente que tiene una responsabilidad el gobierno de la Generalía Valenciana, pero creo que es muy importante distinguir entre la negligencia, la torpeza, la incapacidad por un lado y la actuación criminal y la mala fe por otro lado. Según denunció, el gobierno central busca echar toda la responsabilidad a la negligencia real del Ejecutivo Autonómico. En otro orden de cosas, la Guardia Civil concluye que el PSOE Valenciano usó la Confederación del Júcar para el cobro de mordidas en la etapa de Zapatero Alejandro Nontraz Masaguas para el debate, la UCO concluye en uno de sus informes que ha remitido al juez que investiga el caso Azuz la trama de corrupción sobre la financiación ilegal del PSOE en Valencia. El informe policial remitido al juzgado de instrucción número 13 de Valencia sostiene que José María Cataluña, tesorero de la formación política, puso el foco en un contrato de la Confederación del Júcar para poder cobrar comisiones ilegales. En concreto, los investigadores han intervenido anotaciones en la agenda de Cataluña que señalaban que se trataba la constructora Lubasa que recibió un contrato de 29 millones por parte de Aquamez. A su vez depende del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Rivera. Estupor en la cúpula policial por la maniobra de Marlaska con la gota fría para perpetuar al lado de quien hablamos ayer precisamente en el programa de radio que nos estuvo hablando Raúl, que insisto que lo veáis porque es importante lo que se habló. El programa es de lunes a viernes y estoy haciendo hincapié en el programa de ayer es porque precisamente estimo que es importante que lo vean. Gonzalo Araluce Borja Méndez para Voz Populi la continuidad o no del director adjunto operativo era objeto de debate en las más altas esferas toda vez que el aludido se asomaba ya a los 65 años límite fijado. Es un secreto a voces que Marlaska apostaba por mantenerlo. Hasta este martes la jornada en la que el Ministerio del Interior ha activado todos los mecanismos para atender para extender la actividad del comisario aprovechando la gota fría. Sánchez ha dormido en Bakú para justificar su ausencia en el Congreso pese a que su agenda acabó ayer por la tarde. Es decir que pudo haber vuelto pero prolongó su visita allí para no dar explicaciones en el Congreso. Por otra parte el gobierno tiene el 87,5 de las obras contra inundaciones en fase de proyecto porque para qué no es importante. Había dado cuenta de que pueden sacar tajada de los muertos. Marta Arce para libertad digital España ha sido testigo de numerosas catástrofes por inundaciones y el 87,5 de las obras pues están en fase de proyecto. Según el Ministerio la ejecución de nuevas obras de protección frente a las inundaciones son actuaciones con cargo al presupuesto de la Dirección General. Sin embargo a día de hoy apenas hay proyectadas ocho obras frente a inundaciones. De este modo la única obra para prevenir inundaciones que se está ejecutando es en Asturias y en fase de proyecto pues aquí te adjuntan el listado que no lo vamos a leer. La justicia argentina política internacional ratifica la condena de seis años de cárcel para Cristina Fernández de Kirchner. La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ha ratificado este miércoles la condena de seis años para la Kirchner. Fernández había sido acusada de participar en una trama para defraudar el Estado a través de la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su gestión como presidenta y la de su difunto marido Néstor Kirchner y finalmente Economía el gobierno última otra aleada de impuestos pese a subir la recaudación un 40% desde 2018. Fernando Cano para Dojective el gobierno última con sus socios una nueva aleada de impuestos cuando los españoles estamos totalmente arruinados. De esta manera se desmiente el relato del gobierno que indica que hay margen para subir los impuestos de hecho es algo que ya sabemos. Los datos del último informe de recaudación tributaria del Ministerio de Hacienda indican que los primeros nueve meses del año el Estado ingresó 205.012 millones de euros no para ayudar a los valencianos no para paliar catástrofes sí para los negocios de Begoña sí para rescatar las empresas clientelares del PSOE sí para los sindicatos y sí para el chiringuito feminista. Con esta noticia damos por finalizado el podcast de hoy día 13 de noviembre y muchísimas gracias a todos por verme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!